Para la democracia, para el patrimonio de todos los luchadores populares de Argentina, para la identidad, para ese lugar en donde nos hemos formado muchos de nosotros. Rodolfo Matarolo es y ha sido un compañero del campo nacional y popular que ha ofrecido su abogacía, su poesía, su generosidad, su afecto por su patria, su sueño de la unión latinoamericana y nos ha dejado mucho. De una generación inigualable, un hombre que se comprometió con sus principios y con la defensa de la dignidad humana desde la más temprana edad, un hombre de una cultura vastísima que además de ser un abogado excelente, defensor de presos políticos, un hombre que participó en misiones de Naciones Unidas en Etiopía, en Sierra Leona, en El Salvador, en Bolivia, en Haití, era capaz de escribir poesía en varios idiomas. Tocaba el violín excelentemente y fue uno de los que formaron parte de esa generación que pensó que se podía tomar el cielo por asalto y que además lo hizo. Había vuelto de Haití, donde era representante de UNASUR hace tres meses, y estaba pretórico de ideas y de proyectos y de trabajos. Si algo uno puede estar orgulloso es que trabajamos con Eduardo Luis Valdez y con Rodolfo Matarolo. ¿En qué lo va a extrañar? En todo. En todo. Es decir, un hombre que incluso ya internado, seguía trabajando con su notebook y seguía con proyectos y seguía con ideas. Es decir, era algo... Es decir, cada duda que uno tenía, tenía a quién recurrir. Es la pérdida de un amigo, por un lado, en lo personal. Ahora, para la Argentina, es la pérdida de un gran referente de los derechos humanos y de un jurista internacional muy destacado. Es un hombre, además, que ha servido, ha desarrollado su tarea por los derechos humanos como expertos en las más diversas partes del mundo, en El Salvador, en Haití, en Bolivia, en Sierra Leona, en Etiopía. Fue uno de los pocos argentinos que participó en el seminario sobre la situación de derechos humanos en Argentina hecho en París, en 1981, donde por primera vez se habló de la necesidad de una convención internacional sobre desaparición forzada. Y él fue un gran impulsor desde esa época. Y voy a extrañar su personalidad. Era un hombre muy serio, además, muy formal. Pero un hombre muy generoso, sobre todo con su pensamiento. Era un hombre que compartía. Era un hombre de un talento extraordinario y una gran generosidad para compartir sus ideas, sus iniciativas y su apoyo. Así que lo vamos a extrañar mucho. Desde ayer fue ese homenaje tan lindo en el Congreso a la PDH, ¿no? Entonces, entre los que nombraron fue Rodolfo Matarolo. Fue un aplauso unánime, unánime. Y comentábamos, qué lástima que no está bien. Esto ha sido sorpresivo. Él no estaba bien, bueno, pero realmente no son palabras dichas, ¿no? Lo importante es toda la vida el reconocimiento que en vida se le ha hecho. Porque es muy fácil, cuando se murió, qué bueno que era. No. Ha sido una persona, amén, de una persona comprometida toda la vida. No nos olvidemos que junto con nuestro otro querido, que se fue, Dualde, que sigue estando, fueron los que enseguida llegaron cuando la masacre de Trelew, como abogados, para intervenir, para defender comprometidos. No nos olvidemos, vamos a empezar. Obrien returningholder con mano al señor, si para que no se haya comentado. ¿Quéabouts fue la apertura? No, con él. No. CC por Antarctica Films Argentina